Bueno, entonces nos despedimos ya de Machu Picchu, que ha sido una jornada maravillosa entre el Machu Picchu y la compañía de Jacob, que nos ha guiado muy bien. Un placer la visita. Nos ha guiado muy bien, a un ritmo muy sabrosón. Y así que nada, venderemos este producto a los siguientes que nos han mandado de vanguardia para que se animen a venir con Jacob, si quieren. Con Viajes con Propósito. Travel with Purpose, Viajes con Propósito, es muy bonito el nombre, por cierto. Y nada, mira, nos ha acompañado el sol, magnífico Machu Picchu. Al principio se resistió. Y ahora, hermosísimo. Muy bien, chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jacob. Puedes salir tú también en el vídeo. Sí, saludo, eh. Bueno, gracias, chicos.